Hoy estamos en River Camp con Ezequiel Palacios, uno de los juveniles de River, que se viene destacando en los últimos partidos. Bueno, Ezequiel, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, imagino que muy contento por el presente del equipo y también por el tuyo, ¿no? En lo personal. Hola, ¿todo bien? Sí, contento, Ana. Más que nada por el presente y por el equipo, ¿no? Que está ganando y sumando lo importante, ¿no? Marcelo te vino convocando para los últimos partidos. Venís entrando también algunos minutos de muy buena manera. Bueno, ¿cómo lo vivís vos y también qué hablas con él? ¿Qué consejos te da y qué te pide que hagas en la cancha? Me aconseja, ¿no? Continuamente en la semana, después, cuando me toca entrar. Nada, que venga haciendo lo que estoy haciendo, que es bueno, ¿no? Que esté tranquilo, que confía mucho en mí y nada, que no me relaje y siga por este camino, ¿no? ¿Te sentís cómodo en este grupo? ¿Cómo te reciben tus compañeros? También hay muchos juveniles que supongo que los conocerás, ¿no? De las inferiores. Muy cómodo, ¿no? Creo que el grupo es muy unido, muy humilde. Ante nada, me siento muy contento, ¿no? Eso es lo principal y nada. Así que sí conozco a la mayoría que son inferiores. Así que nada, más contento. Encima que yo salí de acá de inferiores y nada, muy feliz, ¿no? Ya que, bueno, podrías contarnos un poco de tu historia acá en el club. ¿Cuándo llegaste? ¿Cuántos años tenías? ¿De dónde venís? Llegué en el 2008 y hice inferiores, todo infantil acá. Estoy hace nueve años, nueve años creo, sí. Y nada, mi sueño es acá afianzarme en la primera de River, que siempre lo quise. Y nada, seguir por este camino que creo que volví, ¿no? ¿Vos sos de acá de Buenos Aires y vivías con tu familia? ¿Alguna vez estuviste en la pensión o siempre viviste con tus papás? Allá, en Tucumán, y después, al poco tiempo, me vine a vivir a Buenos Aires, pero toda mi vida con mi familia acá en Buenos Aires. Digamos, ¿tu familia te acompañó o fue por una decisión de acompañarte o fue por otras cuestiones que justo coincidió que se instalaron acá? No, bueno, mi papá es de allá, tengo mucha familia allá, pero nos instalamos acá y por suerte, gracias a Dios, se dio y nada, estoy acá en River, ¿no? ¿De qué categoría sos? ¿Con cuáles de los chicos que quizás estuvieron mostrándose en primera o en reserva compartiste equipos? Yo soy categoría 98, con Luis Oliveira estuve en inferiores y con muchos chicos, con Montiel, en reserva estuvimos, pero sí, categoría 98. ¿Y también has estado en selecciones juveniles con ellos? Estuve en el Sudamericano, el Sud 17 y ahora comparto el Sudamericano, el Sudamericano, el Sud 20. ¿Y de vos, de tus características de juego, de tus referentes, qué nos podés contar? Yo siempre dije cuando estaba acá, Lucho González me era un espejo, pero me caracterizco con, creo que tengo buen pase, buen pie en la técnica, creo que Marcelo lo recalca mucho en eso en mí y nada, creo que en eso sí. ¿Y de afuera, alguien que te guste? ¿Que mires, que trates de aprender algo también? Me gusta mucho Toni Kroos del Real Madrid y trato de mirar mucho los partidos de él y para aprender muchas cosas, ¿no? Bueno, ¿fútbol argentino te gusta? Contanos un poco qué fútbol mirás. Me gusta mucho el español, el italiano y el fútbol argentino, ¿no? Obvio. Bueno, ¿y sueños que tengas acá en el fútbol, en el club? Imagino que uno de esos debe ser campeón de la Libertadores, obviamente. Obvio. Antes que nada, afianzarme acá en River, lograr muchas cosas, Libertadores campeonato y nada, poder hacer muchas cosas con River y el día de mañana poder ir a jugar a Europa, ¿no? Bueno, y para terminar, para que los hinchas te puedan seguir, tenés redes sociales, viste que a veces andan circulando bastantes por todos lados, así te siguen en las que son realmente tuyas. Redes sociales no, no tengo ese red, pero sí tengo que hacer una cuenta de Instagram, pero no tengo Facebook ni redes sociales, nada. Buenísimo, entonces sabemos que los que los exequí el palacio son truchos. Listo, sí. Dale. Bueno, muchas gracias. No, gracias, saludos a ustedes. Gracias.